El hoy, 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 es un frasesón, y salió de un aparente error político esa tarde de la necedad, hoy, hoy, el viernes, hoy. ¿Quieres saber cómo están las cosas? Escuche diariamente el panorama informativo del medio. Recuerden, el escuelo del mundo está abierto, a través de las emisoras, el grupo ASIS.